Y cerrada está la trotapista de la unidad deportiva al igual que el campo de fútbol, esto por los trabajos que se están llevando en la zona. El área de la trotapista y campo de fútbol central de la deportiva Domingo Colín del municipio de Cárdenas se encuentra cerrada, ello debido a las labores de renovación que se realizan en la zona, y es que dentro de la remodelación que se está haciendo en el lugar también se incluyó la colocación de una nueva superficie en esta área, por lo que ya se elabora en ello. Bueno, que todo el área, toda el área de lo que se conoce como la trotapista y el campo de fútbol que está en medio justo de esta, pues está cerrada debido a que se está trabajando en la renovación de la trotapista, podemos ver allí maquinaria que se encuentra laborando en estos trabajos de renovación de la trotapista, podemos ver que ya han avanzado en la colocación de una capa asfáltica, y bueno, esta deportiva había estado siendo usada últimamente por muchas personas que vienen aquí a hacer alguna actividad física, a correr, a caminar, a andar en bicicleta, incluso jugar fútbol, básquetbol, en fin, pero pues se encuentra cerrada, puedes ver alrededor las cintas color naranja que te indican que se está trabajando en la zona y que el acceso pues está cerrado para cualquier persona ajena a la obra que se está haciendo aquí en la deportiva Domingo Colimpe. Podrás ver pues que ya van bastante avanzados estos trabajos y bueno, se espera que en las próximas semanas pues todo esto ya quede listo para pues que la obra sea entregada, sin embargo pues no sabemos aún todavía la fecha exacta y no sabemos pues cuándo se le podrá dar uso como debe ser, debido pues a la situación que nos tiene y nos atañe a todos que es la pandemia de coronavirus. En el lugar se encuentra trabajando personal con maquinaria que se está encargando de asfaltar y dejar en óptimas condiciones la trotapista, por lo que el paso está restringido y delimitado por malla para evitar cualquier percance. Para Trabuco Noticias, Giovanna Montejo.